Bueno, un poquito para recordar los avisos de esta semana que estamos transitando, bueno, comentarles que la misa de los días de semana, a las 19 horas, tenemos hoy miércoles y después el viernes, que es primer viernes del mes, dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, donde a las 18 horas retomamos la adoración del Santísimo en el primer viernes y la misa a las 19 horas en honor al Sagrado Corazón de Jesús. Hoy por la tarde voy a estar disponible para atender las confesiones en la Secretaría de la Parroquia de 5 a 6 y media de la tarde y el domingo a la mañana, perdón, el viernes por la mañana, como todos los viernes, la atención sacerdotal para consultas, bendiciones, de 10 a 12 del mediodía. Bueno, están todos invitados quienes se quieran sumar a estas actividades. Y bueno, en cuanto a los horarios para este fin de semana, ¿continúan igual de celebraciones religiosas? Este fin de semana ya hacemos un cambio de horario que es de la misa de San José Obrero. Los horarios del día sábado quedan igual, 18 horas en San Carlos Norte y 19 y 30 en San Carlos Borromeo. Y el domingo a la mañana, las dos misas del día domingo, es a las 10 de la mañana en San José Obrero, que es justamente el cambio, volvemos al horario habitual, y a la tarde en San Carlos Borromeo a las 19 y 30 horas. Bueno, padre, ¿le parece si hacemos la reflexión entonces pertinente a este fin de semana? Sí, antes de eso, bueno, como ustedes están viendo en las distintas redes, se está comenzando a difundir lo que va a ser la jornada de evangelización, liberación y sanación, a cargo del padre Martín Lampa. Eso será el 16 de septiembre, ¿no? 16, 17 y 18. Así es, que uno puede participar un día, otro día, no es que hay que ir los tres días, después daremos ya más detalles, igual en las redes y en los medios de comunicación también se va a ir informando con más detalles. Sé que ya ustedes están también colocando lo que se les va mandando del equipo de difusión que se organizó aquí en la parroquia, así que bueno, estar atentos y daremos más detalles. Perfecto, entonces lo escuchamos. Bueno, pasamos a la reflexión con el evangelio del próximo domingo. El evangelio es, según San Lucas, nos lo voy a proclamar del capítulo 14, el versículo 25 al 33. Y bueno, especialmente es la invitación que Jesús justamente realiza a todos nosotros y a la gente que lo seguía a él, porque bueno, dice el texto del evangelio que junto con Jesús iba un gran gentío, mucha gente, y él se da vuelta y hace esta invitación, que el que quiera ir, seguirlo a él, que vaya detrás de él, y especialmente cargando con la cruz cada día y seguirlo. Y nos deja la enseñanza esto, que bueno, que el discípulo no puede ser más que el maestro, y bueno, y también en esa gran enseñanza que nos deja Jesús, también nos hace algunas preguntas que se las hace a la gente de su momento, ¿para qué? Para que a través de esas comparaciones también nos ayude a reflexionar. Podríamos también nosotros preguntarnos en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de fe, si estamos dispuestos a seguir al Señor Jesús en ese camino detrás de él. ¿Y por qué detrás de él? Porque queremos aprender, porque queremos que él nos guíe, porque queremos que él nos enseñe, por más que cada uno lleve la cruz que nos ha tocado. Algunos el dolor, otros la enfermedad, otros la muerte de un ser querido, otras situaciones que por ahí no podemos resolver. Se lo pedimos al Señor con esta pequeña oración. Señor, enséñanos a no tomar con negligencia y superficialidad del camino que nos propones. Ayúdanos a descubrir que ese camino no es sólo una parte de nuestra vida, y para tomarlo en serio tenemos que estar dispuestos a entregártelo todo. Bueno, la bendición para todos ustedes que nos siguen a través de este medio de comunicación.